¡Suscríbete al canal! ¡Los Panchos! ...como la noche cuando llega el día... ...como un suspiro que se va y no vuelve... ...que fuiste... ...cuando pensaba que era toda mi... ...mía, nada más... ...nada más mía... ...amor, ¿por qué has herido así mi corazón... ...tan infusión? ...amor, ¿por qué sangrante así... ...la vida que te di... ...no ves que mi dolor... ...puede volverse orgullo... ...si tú no vuelvas a saber de mí... ...yo sé... ...que mi pecado fue quererte mucho... ...y no esperaba de la vida ese dolor... ...dentro de mí tu dulce voz te escucho... ...como un eco que me rompe el corazón... ...amor, ¿por qué has herido así mi corazón... ...tan infusión? ...amor, ¿por qué sangrante así... ...la vida que te di... ...no ves que mi dolor... ...puede volverse orgullo... ...si tú no vuelvas a saber de mí... ...yo sé... ...que mi pecado fue quererte mucho... ...y no esperaba de la vida ese dolor... ...dentro de mí tu dulce voz te escucho... ...como un eco que me rompe... ...el corazón... ...cambio yo sé... ...señora... 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 ...como un año díaz... ...cambio tú... ...de forma que me rompe... ...re�니다...